Y bueno, ¿sabe a quién tengo la línea telefónica? Esto en otras cosas, por supuesto que no tiene nada que ver con William Levin y con Cuidado con el Ángel. Tiene que ver con una exitosa actriz muy querida por el público mexicano, con quien para mí siempre resulta un placer poder platicar, aunque sea vía telefónica, Victoria Rufo. Vicky, qué gusto saludarte. Hola Javier, buenos días, mucho gusto saludarte también y a todo tu público. Y también para felicitarte, creo que hoy es tu cumpleaños, ¿no? Efectivamente, Vicky, qué detalle de tu parte hoy es tu cumpleaños. Muchas gracias por tu felicitación, te lo agradezco muchísimo, Victoria. Oye, me imagino que debes estar muy contenta por muchas cosas, ¿no? Inicias el año con el pie derecho. Pues mira, estoy contenta por todo lo que ha venido sucediendo en mi vida. Ayer estaba yo platicando de esto precisamente, que ayer entregué, hice entrega de las oficinas del DIF, ya a la nueva directora y a la nueva presidenta. Ayer terminó Macarena, ayer murió en la noche. Y bueno, como que cerré un círculo importante de trabajo, de experiencia, de gusto, de felicidad. Y ahorita, bueno, pues también con mucho gusto de poder estar ahora ya un buen rato con mi familia. ¿Vas a retomar tu agenda personal, Vicky? Pues sí, mis hijos, mis tres hijos, mi marido, mi familia, mis hermanas, quiero descansar un ratito. Obviamente, seguir trabajando porque además, pues eso, lo vengo haciendo desde muy jovencita y es algo que me gusta, ¿no? Pero ahorita sí, yo creo que estar un rato dedicándole a mis niños también se lo merece. ¿Vas a tomar un mes de vacaciones? ¿Tal cual? Pues yo creo que sí. Así me lo, ya decidí hacerlo y sí, me voy a dedicar un mes totalmente a, ahora sí que a vacacionar. Y luego, bueno, pues ya veremos qué proyectos hay, hay por ahí un proyecto de teatro que, bueno, pues todavía no se hace. Y a lo mejor volver a las novelas yo creo que para mediados de año. Sí, sí. Oye, te hemos visto ahora muy cuestionada acerca de la visita que le realizaste a Araceli Arámbula, ¿no? Parece que últimamente es lo que te ha tenido muy ocupada ahí con los medios de comunicación. Vas a tener tiempo también para visitarla más frecuentemente, ¿no? ¿O qué? No, bueno, obviamente sí, retomo a mis amigos, retomo a mi familia, retomo mi tiempo, mi persona. Este, Araceli, yo me fui el año pasado. Vicky, uy, perdimos la comunicación con Victoria Rujo. Ahí está, Vicky. Bueno, bueno, estamos, estamos teniendo problemas con el teléfono celular. A ver si la podemos, a ver si podemos retomar la comunicación con Victoria Rujo. Usted sabe cómo es el asunto de la telefonía celular aquí en nuestro país. No tiene palabra de honor, esa es la verdad. Y pues algunas veces nosotros aquí en la radio padecemos precisamente esos incumplimientos de palabra por parte de la telefonía celular. Pero bueno, nos estaba platicando Victoria Rujo que efectivamente se va a tomar un mes para descansar. Ya terminó su participación en esta telenovela en nombre del amor. También ya deja su cargo como funcionaria ahí frente al DIF de Pachuca. Y pues se va a dedicar ahora a las cuestiones, a las cuestiones que tienen que ver con su papel, con su papel de madre. Tendrá oportunidad también para, para visitar a los hijos. Nos estaba contando de esta relación tan estrecha que tiene con Araceli Arámbula. Se quería preguntar si ya conoció a su hijo Daniel. Daniel se llama el nuevo hijo de Araceli Arámbula, Daniel. Vaya nombre. Ayer Daniel Bisoño estaba muy feliz precisamente porque le ha puesto ese nombre al nuevo hijo de Luis Miguel y de Araceli Arámbula. Pero bueno, ni modo. Ahí está, ahí está Vicky Rujo. Vicky, nos traicionó la telefonía celular. Sí, no, es que les comentaba que estoy en la carretera. Entonces obviamente pues también hay zonas en donde no hay muy buena recepción y me quedé hablando solita. Y nosotros sin escucharte Vicky. Oye, bueno, nos decías, nos decías de Araceli Arámbula. ¿Ya, ya conoces a Daniel? Vicky. Mira, no, no, no lo conozco. No, no lo conozco. Tengo muchas ganas de conocerlo. Y sí, bueno, efectivamente ahorita voy a retomar toda mi vida. Oye, Vicky, despistaste bien al enemigo, eh. Lo hiciste muy bien hace tiempo. ¿De qué? Tú ya sabías que era niño, ¿verdad? Y dijiste que le habías regalado unos arecitos a Araceli para despistarnos e irnos tras una niña, ¿verdad? ¡Ay, ay, ay! Eres un viejo lobo de mar, Rufo. ¡Por Dios que no, niños! De verdad no me creen a mí. ¡Qué horror! Yo sé perfectamente bien que ya sabías que era niño y despistaste al enemigo. Bueno, ok. No me cazaron. ¿Ya lo confiesas? Abiertamente, Vicky, ya. ¡No, caray, que no! Yo no sabía. ¡Ay, qué duro! No conocería a mi rebaño, Vicky. No, bueno, pero, este... Sí, como decías, voy a intentar otra vez retomar a mis amigos y darles un tiempo y verlos. Y, este... Y bueno, conocer a sus hijos y todo. Araceli yo la quiero mucho. De verdad la quiero como una hija. Oye, Vicky... Como una hija, la verdad. Déjame ir a la pausa comercial que me gana este maldito reloj y regreso contigo, ¿te parece? Sí, claro. No tengo reloj. Estamos de regreso en OKW 10.31 tiempo del centro de la República Mexicana. Vicky, se encuentra en la línea telefónica. Yo te agradezco mucho, Victoria Rufo, que hayas esperado el corte comercial. De verdad, muchas gracias. No, con mucho gusto. Oye, Vicky, vas a tomar un descanso. Ya lo platicábamos. Te vas a dedicar a tu familia, a tus amigos. Pero piensas retomar tu carrera pronto, me imagino, en el mismo año. ¿Seguirás con Televisa, Vicky? No, bueno, yo espero que sí. O sea, obviamente yo no soy exclusiva de Televisa desde hace muchos años. Y por eso también se ha dado la oportunidad de poder trabajar en otros lugares, ¿no? Pero, bueno, dentro de todo, si me llama Televisa para trabajar, bueno, es mi casa también de toda la vida. Es el lugar que me vio nacer, que me dio la oportunidad. Y obviamente, pues si me hablan, sigo trabajando con Televisa. Perfecto. ¿Y el espectrado regresará a hacer algo de teatro? Está, hay un proyecto de teatro que me habló el señor Vadillo para hacerlo, para hacerlo este año. Pero todavía no está concretado. Y luego ya ves que los actores somos medio supersticiosos. Entonces, de repente, como que no queremos hablar mucho de los proyectos que puedan haber. Porque luego se salen, se salen, se salen. Ahí, ¿cómo se dice? Se salen, se se van. Se van, se se van. Entonces, prefiero mejor no hablar mucho de ello. Y mejor hablar cuando ya estén los proyectos ya para hacerse, ¿no? A una semana. Oye, ¿tu marido, Marfa, ya qué planes tiene? Seguirá en la política, me imagino. Bueno, claro, por supuesto, pues es su trabajo, es su vida. Se dedica, para eso estudió, para eso se preparó. Y obviamente, pues sí, ahorita terminó la presidencia municipal. Ya entregó también oficinas y entregó todo. Y bueno, pues su carrera sigue ahorita. La verdad, no sé cuáles sean sus proyectos más inmediatos. Pero obviamente dentro de lo que él sabe hacer. Muy bien, Vicky. Pues yo no sé si tengas algo que comentarle a tu auditorio, a tus seguidores, que son muchos a través de este programa, Vicky. Pues que mil gracias por el apoyo, de nuevo, para este personaje de Macarena. Que espero que lo hayan disfrutado mucho. Que tengan un feliz año, que tengan mucha salud. Y a ti muchas felicidades también por tu cumpleaños. Un beso para todos. Muy, muy grande. Te agradezco muchísimo la tropezada comunicación. Y espero verte pronto por aquí, por la cabina de OKW. Claro que sí, también un besote. Igualmente, Vicky. Bye. Bye. Victoria Russo, a descansar, se ha dicho. Merecidas vacaciones después de este exitoso personaje de esta telenovela. El hombre del amor. Y, pues bueno, nosotros tenemos más aquí en OKW. Son las 10.34, tiempo del centro de la República Mexicana. Recuerda.